La Ocha.info Es una valoración muy positiva porque ya era hora que nos saliera algo, que escuchásemos algo positivo porque está siendo un proceso muy, muy, muy duro. Cada vez que ponemos ilusiones en algo nos vienen a poner una realidad negra y esta es la primera vez que alguien nos dice que los argumentos que estamos utilizando desde hace cuatro meses nos han venido a confirmar los mismos. Entonces, bien, contentas. Es una valoración positiva la que hacemos siempre con cautela pero es una valoración que la tomamos con mucha, con alegría porque es una autoridad la que nos está avalando esas reclamaciones que llevamos haciendo desde el principio. Cautela y prudencia porque este es un recorrido todavía, tenemos un recorrido muy largo. Nos vamos a encontrar todavía con situaciones que no nos van a resultar agradables, eso lo tenemos asumido y tenemos claro que la prudencia tiene que estar ahí y que vamos a tener que seguir con esto. Entonces, alegría y prudencia. Desde el Tribunal o desde la Audiencia Provincial la argumentación que se ha dado es totalmente jurídica y basada en aspectos jurídicos y esperemos que desde el Tribunal Supremo también se tenga en cuenta una argumentación jurídica. Entonces, esa es nuestra esperanza también, que la argumentación sea jurídica. Después de la respuesta o del planteamiento que ha dado la Audiencia Provincial, la Audiencia Provincial claramente está diciendo que no es terrorismo y que ni siquiera tiene indicios de terrorismo. Entonces, que diga eso, no las familias, sino desde un tribunal, pues ya pienso yo que se está teniendo bastante claro. De todas formas, vuelvo a decir que confirma lo que en la sociedad ya existía. La opinión de la mayoría de la ciudadanía es que esto no es terrorismo. Se puede denominar de otras causas, veremos también cuando haya juicio qué es lo que se decide o qué es lo que se ve, ¿no? Pero bueno, por de pronto presunción de inocencia y claramente que esto no es terrorismo. Efectivamente, que es la Audiencia la que ha hecho una declaración de tipo de resolver el recurso diciendo que no hay ningún indicio de terrorismo y eso cambia el proceso y abre la oportunidad a hacer esta solicitud de la libertad inminente. En las medidas cautelares se planteaba que existía riesgo de fuga, que existía riesgo o posibilidad de que se cometieran de nuevo delitos y siempre hemos dicho que las familias si vamos a apoyar a nuestros hijos e hijas es para que estén aquí, no para que se vayan. Y que estando aquí lo que quieren es vivir con tranquilidad, seguir las vidas que hace cuatro meses se les cambió. Y pues no existe un motivo para que se apliquen ese tipo de medidas cautelares. Tendrían que estar aquí con nosotras y nosotros. Pues de manera metafórica yo diría que nuestro corazón se está haciendo tan grande, tan grande, tan grande, porque yo en la vida había recibido tanto amor, de verdad. Y con todo respeto a mi familia. Porque se ha hecho una gran familia. La solidaridad es terrible, es algo que no sabemos cómo agradecer. Y esto ayuda a llevar todo este calvario, porque es un calvario, de una manera muy, muy diferente. Seguimos con ese apoyo y además, vuelvo a decir, que se reafirma en lo que pensamos desde el principio. Esto no es terrorismo. Y bueno, en algún momento se tendrá que aclarar qué es lo que ocurrió. Eso es lo que, de alguna manera, esta historia ha generado. Una gran solidaridad y una conciencia de que cuando se genera una injusticia, hay que salir a decir que esto es injusto.